Lo que yo trato de decirles, inclusivemente a mis hijos, es que, por ejemplo, si les pasa algo malo, que siempre me digan a mí o le digan a su mamá. ¿Por qué? Porque a veces son los a los que menos les decimos. Siempre vamos y pedimos ayuda a otras personas que no tienen que ver con nosotros, nada que ver con nosotros en nuestras vidas. Entonces yo siempre les digo, hey, siempre, aunque te enojes, pídele ayuda a tu mamá y a tu papá o a una persona que, ya sea el maestro, ya sea la policía, ya sea cualquier una persona profesional. Tu salud mental importa. Visite colombusunitedway.com para más información.